Dile, vamos a dar otro veneno, a ver qué pasa ¡Ooooh! ¡Era cierto! Si le das tres venenos a Talkin Juan se convierte en un demonio Hola, ¿me oyes? Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hace unos días que no jugaba Talkin Pablo, pero es que tengo muchísimas ganas de ver algo Que me han contado que puede ocurrir Dicen que si le das tres venenos seguidos a Talkin Pablo, habiéndole dado el mango Ocurre algo extraño Estoy seguro de que va a ser así y estoy muy nervioso de ver lo que ocurre Así que chicos, vamos a empezar con todo lo que trae esta aplicación Y realmente vamos a ver si es cierto que Talkin Pablo hace algo extraño Cuando hacemos todo esto Así que vamos allá, pero antes, quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Aparte tienes por aquí mi Instagram y todas mis redes sociales en la descripción Te recomiendo encarecidamente echarle un vistacito No te lo puedes perder Así que chicos, ahora sí que sí Vamos allá Muchos recordáis Talkin Pablo, ¿vale? Muchos lo recordáis y ya sabéis que en el último vídeo que está ahora mismo enseñándose por aquí arriba Podríamos ver que habían metido cosas nuevas, ciertamente extrañas, diferentes Y eso es básicamente lo que vamos a probar hoy Si es cierto que todo lo que nos han contado va a ocurrir Conseguimos esta recompensa y sin más vamos a continuar Vamos primero a limpiarlo Voy a intentar coger todas las bolsas que aparezcan Porque vamos a intentar desbloquear algo muy interesante Vamos a limpiarlo Que es lo que siempre hacemos en este canal Empezamos limpiando al perro Una vez limpito ya podemos empezar a cuidarlo Que lo ponemos a dormir Fíjate como se ve Se ve bastante turbio, se ve feo Vamos a darle de comer, no sin antes tomar esta bolsa Hemos tomado el diamante, ya tenemos un diamante Y con este diamante vamos a tomar el aguacate este, el mango El cual se lo vamos a dar directamente No vamos ni siquiera a esperar Se lo vamos a dar directamente Ahí va Tenemos 24 horas ¿Para qué? Os estaréis preguntando Pues para que Alkin Pablo haga lo peor ¿Y qué es lo peor? Vamos a comprar 3 venenos Y un antídoto Entonces vamos a darle directamente estos 3 venenos No vamos ni siquiera a esperar chicos Vamos a ver qué pasa Un veneno ¡Uuuh! Se ha quejado Ha dicho ¡Ay! Eso es nuevo, eh Eso es nuevo, eh Re iniciamos Ahora está sucio ¿Por qué? ¿Qué está sucio? No lo sé chicos Pero vamos a volver a darle otro veneno Le damos el segundo veneno A ver qué pasa ahora Vale, reiniciamos Y le voy a dar el tercero ¡No! Le he dado el antídoto Me he equivocado ¡No! Soy lo peor chicos Me he equivocado Ahora no sirve de nada Todo lo que hemos hecho No, tengo que desinstalar la aplicación Le he dado el antídoto Justamente ¡Madre mía chicos! Volvemos a buscar la aplicación Bueno chicos Lamento informaros Muchísimo De verdad Lo lamento mucho De que tengamos que volver a empezar O sea ¡Jolín! Tengo que volver a hacerlo todo Pero ahora no me voy a enrollar Vamos a ir directos Repetimos proceso Le damos el mango Compramos Vale chicos Tenemos aquí nuestro display Que es literalmente dos Tenemos un mango Y tres venenos Ahora sí lo he dicho bien Vale, le vamos a dar aquí Le damos un Primero el mango Ahí está El mango Vale, ahora ya tenemos el efecto de 24 horas Es que no lo estáis viendo Antes he sido tonto Está ahí Ahí está El efecto de 24 horas Ahí míralo Míralo Y vamos a darle los tres venenos A ver si es cierto lo que ocurre Le damos ahí El veneno ¿Se queja? Es algo que me sorprende aún Iniciamos Debería estar sucio ¿Cierto? Le volvemos a dar otro veneno Cambia la música Y le vamos a dar otro veneno A ver qué pasa ¡Oh! ¡Era cierto! Si le das tres venenos A Tal King Juan Se convierte en un demonio ¿Y ahora qué podemos hacer con él? O sea, qué pasa si ahora empezamos a combinar Todas las cosas que sabemos de Tal King Juan Perdón, de Tal King Pablo Vamos a dar esos cuidados básicos Recordad lo que pasaba Si le dábamos siete de cada O sea, siete huesos Siete arañas Y siete vasos de leche Era algo importante Vamos a lavarle A ver cómo es limpio Porque está sucio Y me ha dejado completamente loco O sea, os prometo que no pensaba que iba a pasar nada Miradlo Tenemos aquí las siete cosas Que es lo que vamos a comprobar A ver si sigue apareciendo La monja aquella en la ventana de atrás Le damos una Vamos a dar todo esto, chicos Literalmente le estamos dando aquí Un montón de comida Una receta mágica Para que Tal King Juan Se vuelva bastante loco Ya tenemos los siete Y ya tenemos que mandarlo a dormir Ahí vamos Lo mandamos a dormir Estoy viendo un anuncio Porque literalmente había una bolsa, chicos En... En... Encima de la cama Y estaba como tapándole Cerramos esto Y fíjate Que está ahí durmiendo ¿Vale? Tenemos el efecto del mango Durante 24 horas No sabemos qué más va a pasar Nuestra única opción Es despertarlo Entonces Si lo despertamos Aparecerá la monja detrás Es algo que me pregunto Vamos a comprobarlo, chicos Nosotros despertamos Y Tal King Juan Demonio La monja no aparece detrás No aparece ¿Y por qué antes sí ha aparecido? Literalmente la otra vez Sí apareció Creo que lo vamos a volver a hacer Vale, aquí lo tenemos Siete arañas Otra vez Siete huesos Aunque tenemos uno más Pero no pasa nada Y siete vasos de leche Y ahora lo mandamos a dormir Y lo despertamos A ver No aparece la monja aquella ¿Por qué? No aparece, chicos Ahí está Miradla Miradla Sí que aparece Miradla Estoy intentando pulsar sobre ella Pero no hace nada ¿Y se apagó la luz? Sí, ahí ¡Wow! Sí que aparece, chicos ¡Madre de Dios! ¿Pero por qué? Vamos a probar los minijuegos Con el Tal King Pablo mal ¡Oh! No sale mal Pensaba que aparecería En modo demonio Pero no Pensaba que aparecería En modo demonio Pero no Y se ha puesto sucio ¿Por qué? Está sucio Pero realmente no Me refiero a que aquí arriba Está todo al máximo Pero parecía sucio ¡Wow! Vamos a probar la voz Vamos a ver qué tal habla Permitimos grabar audio ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Hola? Lo habéis escuchado ¿Verdad? ¿Lo oís? Vamos a poner mi audio Micrófono Chat Hola, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? Hola, Tal King Pablo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, Tal King Pablo Se ha cerrado el juego ¿Qué ha pasado? Voy a volver a abrirlo Estoy bastante asustado Hola, Tal King Pablo ¿King Pablo? Otra vez la risa ¡Risa! Vamos a intentar Ahí está la monja ¡Y se crashea! ¡Otra vez! Se está volviendo Loco el juego, chicos Vamos a probar una cosa Vamos a comprar una araña Vamos a llevarla Hasta El dormitorio Lo ponemos a dormir Y se la damos A ver si... ¿Qué pasa? De noche Eso es cada vez que pulso aquí Mirad Se vuelve a crasear El juego me está dando Una de problemas Espeluznantes Espectaculares Así que, chicos Me veo con la obligación De cerrar el vídeo aquí Porque ha sido Una de las experiencias Más espectaculares Que he tenido nunca Tomando una aplicación Os lo digo de corazón Vaya maldita locura De aplicación Os recomiendo a todos Probarla por vosotros mismos Para ver que todo lo que ha sucedido Es algo que sucede Y nada, chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero un montón Gracias Si has llegado hasta aquí Y hasta la siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!